...descansen en paz. ...debajando Germán. Vean qué balón por arriba. Tremendo. A punto estuvo de pinchar ese balón Cifuentes. Pero le rebotó el balón en la rodilla. Se le fue hacia adelante. Se lamentaba... ...de ello el jugador de Zuhar. Imágenes de la segunda mitad. El centro de Frank Grimm al segundo palo. Lo conectaba con ese remate Cain. Algo mordido. Una acción en la que... ...chocó con Francés. Salía de Chavarría desde la izquierda. Que ponía el centro. Conectaba. Juanjo Narváez. Ese balón que salía de la derecha. De Germán. Esta sería una de las más claras para la Unión Deportiva Ibiza. El disparo mordido de Apentras. El balón de tacón de Bogus. Que salvaba con una muy buena intervención. Cristian Álvarez. Empate sin goles en la Romareda. Entre Real, Zaragoza y Unión Deportiva Ibiza. En el debut en la categoría del conjunto de Vicenco. Gracias por ver el video.